Esto está cada vez peor, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Ya sé, podemos utilizar el autobús, ya que es mejor un automóvil que varios, y si es eléctrico, pues bastante mejor, ¿no? También podemos reciclar, lógicamente en el sitio adecuado. O utilizar esos hermosos bosques, con esos hermosos árboles, aunque el humano no estala, quitándonos el oxígeno. Conclusión, que el humano no aprende, tenemos soluciones fáciles, y siempre lo compliquemos todo. Dos cosas son infinitas en el universo y la estupidez humana, y aún no estoy totalmente convencido al respecto al universo. Albert Einstein